Ok, esta es la cuarta parte, internamente ya se ha colocado el termo nebulizador y lo que ahora con la fórmula, lo que vamos a hacer es trabajar el tema de lo que es la nebulización o pulverización o la desinfección por atomización, está bien con la fórmula, una vez se calentó el aparato, desde acá le voy a hacer un mando, a ver cómo está, y ya claro ahí empieza a inyectar lo que es la solución química, ok, pero estamos soltando poco a poco, ok, ahí se está soltando poco a poco, y estamos haciendo que recircule eso, la idea es que que eso no salga hacia afuera, bueno, de hecho, de teoría no debería salir, ok, ahí está, bueno, vamos a hacer, bueno, vamos a hacer, bueno, vamos a hacer. Bien, vamos a hacer. Ok. Ok. Ok, ahí está haciendo un recitado, esto de repente se me pone casi 10 o 15 minutos Ok, aquí está el recitado, ok, aquí está el recitado, ok, aquí está el recitado, ok Todo este elemento está recitulando dentro del área Y la idea es que se vaya recitulando en el filtro Esperamos un momento para que se genere cuando ves el humo ok ahí se está formando lo que es la siempre esperando siempre esperando poca